El Pleno de la Corporación ha aprobado la elaboración de la Agenda Urbana de Estepona, un documento que, según ha detallado el Teniente de Alcalde del Área de Economía y Nuevas Tecnologías, José María Ayala, permitirá establecer estrategias de carácter integral con las que planificar el futuro de las ciudades con mayores garantías frente a los retos actuales. La Agenda Urbana de Estepona es un documento estratégico sin carácter normativo que está alineado con la nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas y la Agenda Urbana Española. Se trata de establecer un marco estratégico compuesto por un decálogo de objetivos prioritarios para que a través de ellos se establezca un modelo urbano para la población y el territorio, pasando por la economía y la sociedad, el medio ambiente, el cambio climático y la energía, la movilidad, la vivienda y otros instrumentos de intervención. Ayala también ha explicado cuáles son los principales objetivos con los que se impulsa este documento. Mediante los siguientes objetivos, que entre otros son ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo, revitalizar la ciudad existente, prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia, hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular, impulsar y favorecer la economía urbana, garantizar el acceso a la vivienda, liderar y fomentar la innovación digital. Desde el equipo de gobierno se ha explicado que la localidad ya ha elaborado un diagnóstico y un plan de acción local donde se ha implicado a la ciudadanía y a los diferentes agentes sociales, económicos e institucionales para conformar la estepona del futuro. Desde la oposición, la portavoz del Grupo Municipal Socialista ha defendido las bondades de la agenda urbana pero ha asegurado que debe ser dotada de presupuesto para ser una realidad. El sentido del voto del PSOE ha sido la abstención. Todo esto, políticamente, queda muy bien. Esto es un titular para una nota de prensa. Pero lo importante de esto, y es lo que el Grupo Municipal Socialista viene manifestando desde hace tiempo, es que si ustedes van hacia ese modelo de ciudad, pero finalmente si esto no viene estipulado en partidas presupuestarias, ¿de qué sirve? El Grupo Municipal de Vox ha votado en contra de sacar adelante este punto. A mí, después de leer este plan, a mí me parece un para quedar bien. Me parece que aquí lo que intentan es quedar bien. Y no es que me parezca mal que exista una agenda para programar una ciudad a años vistos. Eso está perfecto. Pero si ustedes cada día rectifiquen lo de hoy. El alcalde, José María García Urbano, ha asegurado, por su parte, que el modelo de ciudad por el que apuesta la agenda urbana cuenta con el respaldo de los ciudadanos. Lo que es claro es que el modelo de ciudad que persigue la agenda urbana es un modelo muy aceptado, que ha tenido un refrendo electoral, además, la última vez de un 61%, y por tanto estamos convencidos de que la ciudad va en la línea correcta. Una ciudad con calidad de vida, una ciudad que es atractiva para venir, para estar, para vivir y para vivirla. Un modelo de ciudad que ha conseguido que en una década se pasara del 35% de desempleo, aunque en este momento el problema sea precisamente encontrar a persona para trabajar en cualquier tipo de sector. Y es un modelo de ciudad que está siendo, además, reconocido. El Pleno ha aprobado igualmente el hermanamiento entre las localidades de Estepona y de Bedburg, en Alemania, para reforzar las sinergias y vínculos que redunden en beneficio de la ciudadanía. En esta sesión plenaria ha tomado posesión el concejal Luis Gil Amores, que se encargará del área de deporte adscrita a Alcaldía. Gracias. 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 Gracias.